Sean todos bienvenidos al canal, donde lo difícil ahora es mucho más fácil. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a sumar fracciones. Vamos a sumar dos fracciones que tienen el denominador totalmente distinto. Aquí tenemos dos fracciones en el cual la primera es 2 quinto, o sea 2 sobre 5, y la segunda es 3 sobre 7. Para resolver esa suma de dos fracciones, la respuesta va a ser una fracción, y lo que hacemos es una pequeña multiplicación en cruz, de algo que se llama la carita feliz. Con esta carita feliz, la cual consiste en multiplicar los dos denominadores, recuerden la parte de abajo se van a multiplicar 5 por 7, es 35, lo cual nuestra nueva fracción, su denominador va a ser 35. Muy bien. Y lo que va arriba sería multiplicar en cruz 5 por 3, y se coloca el signo que tenga y hace una suma o resta, 2 por 7. Y simplemente ahora vamos a multiplicar arriba, desarrollar esos términos, lo que es 5 por 3, lo que es 2 por 7. Cuando sumemos 15 más 14, tendremos 29 sobre 35. Y así de fácil se suman dos fracciones que tienen el denominador totalmente distinto. Espero entenderán el video. Y nos vemos en un próximo video. No olviden comentar y dar like.